Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentiré en sus brazos y llenaré el espacio con los detalles míos que la hacían soñar Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentiré en sus brazos y llenaré el espacio con los detalles míos que la hacían soñar Acariciar su piel es una aventura y en su mirar no ves que hay una duda Es mía porque siente que me ha querido siempre sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo, te enseño a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierte y no me vea de patrujada ¿Y yo a dónde iré si de ella no soy nada? Hacían sonreír mis travesuras Lloraba de sentir pasión a oscuras No era suficiente de darse cuerpo y mente Quería darme más, todo y mucha paz ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo, te enseño a sentir ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo, te enseño a sentir ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo, te enseño a dormir ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo, te enseño a sentir Te digo lo aprendido por mí ¿A dónde irás sin pie? ¿Qué pasará cuando despieres y no me veas? ¿Qué madrugada? ¿A dónde irás sin pie? Tú me recordarás y me vas a extrañar No ves que he sido yo y yo y yo y yo Y él te enseño a sentir Dale un beso y un abrazo A dónde irás sin pie ¿Quién llenará, quién llenará, quién llenará el vacío Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin pie? Nos necesitamos, mi amor Y yo no sé ¿A dónde vas a ir sin mí? ¿A dónde voy a ir sin ti? Oye, el que se fue, se fue Y yo sigo aquí Solito Escúchame, ¿a dónde irás sin mí? Este amor no puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? Felicidad no conozco desde que te vi partir ¿A dónde irás sin mí? Porque tú sabes que te quiero solo a ti ¿A dónde irás sin mí? Y si no estás a mi lado, siento que voy a morir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde tú irás, pero que a dónde vas a ir? ¿A dónde irás sin mí? Y yo, ¿a dónde iré sin ella no soy nada?